Buenas tardes, mi nombre es Andrea, tengo 12 años de edad, quisiera estar en todo por el triunfo ya que me gustaría desarrollarme en este medio, también porque siento que tengo muchas de las cualidades como para desarrollarme acá y también quisiera, estoy dispuesta a poner en pie todo lo que me enseñan, muchas gracias.